No sé por qué, siento que, que me falta, si debería estar bien Yo tengo poco a mi alrededor, incluyendo el rasgo del pasado amor He intentado a la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo Olvidar tu recuerdo es para mí, me parece inmortal frente a mí Vamos a dar un corazón que está herido, y recordarles que triste el amor Voy a cantarlo para que cumbre fuerzas, como aliviar un corazón que lloró Quiero intentar un universo que no hay nada, solo recuerdo que es parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que atenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Y si algún día quieres regresar, espero en Dios que sea tarde ya Que haya otro rumbo en mis pensamientos, y llené a cabo en este vacío en mi corazón Yo he intentado a la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo Olvidar tu recuerdo es para mí, tal parece inmortal frente a mí Como aliviar un corazón que está herido, como borrarles que triste el amor Voy a cantarlo para que cumbre fuerzas, como aliviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces que no hay nada, solo recuerdo que es parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que atenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Como aliviar un corazón que está herido, como borrarles que triste el amor Como aliviar un corazón que le pide fuerzas, como aliviar un beso a Dios Quiero intentar mil veces que no hay nada, solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que a perder a vivir sin ti 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 Hola amor, ¿cómo te va? Dedícame el linto, te tengo que amar Y ya lo nuestro terminó Pues en casa es por alguien que por mí todo murió Esa es mi dama, mi señor Que espera cada hora Que sin pensar no siempre ha estado aquí Esa es que es tan importante Que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, me lo amé Pero lo resto no te vio pasarlo siempre No me pidas que eres su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que eres su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir aquí para todo por mí No, 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 no No, 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 no No lo haces bien Ella tiene todo lo que busca un hombre en tu mano Ella ha sido quien domina mis sentidos Y no quieres que se espinara mi señor Para que espera cada hora Para que sin pensarlo siempre has estado aquí Y si que estoy conmigo Que sigue dándome la virtud Y no tanto se merece lo mejor Me gustas mucho, no dormí Pero el resto no la vio Pasando siempre conmigo No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio La noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Y no puedo hacer su vida Y no puedo hacer su vida No me pidas que deje su amor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me gusta como tú molestas y una cosa que a mí me interesa Me encanta, bailar contigo, me encanta, andar contigo Me gusta, salir contigo, me encanta, hablar contigo Me gusta, vivir contigo, me encanta, regar contigo Me gusta, bailar contigo, me encanta, para andar contigo Soy loco por ti mujer, porque tú me sabes entender Soy loco por ti mujer, porque tú me sabes entender Tú sabes lo que a mí me gusta, esta banda que me encanta comer muchas, muchas Por eso yo me lo digo, pero todo lo que tú me haces es lo que me gusta Me gusta, bailar contigo, me encanta, andar contigo Me gusta, salir contigo, me encanta, hablar contigo Me gusta, vivir contigo, me encanta, regar contigo Me gusta, bailar contigo, me encanta, para andar contigo Oye César Esa mujer está Soy loco por ti mujer, porque tú me sabes entender Soy loco por ti mujer, porque tú me sabes entender Tú sabes lo que a mí me gusta, esta banda que me encanta comer muchas, muchas, muchas Por eso yo me lo digo, todo lo que tú me haces es lo que me gusta Me gusta, bailar contigo, me encanta, andar contigo Me gusta salir contigo, hablar contigo Me gusta vivir contigo, me encanta Regar contigo, me gusta Beber contigo, me encanta Para andar contigo Dame otra botella, si no se me un lío Dame otra botella, si no se me un lío Porque aquí se bebe hasta el otro día Porque aquí se bebe hasta el otro día Me gusta, sí, me gusta, sí Me gusta, sí, me gusta, sí Me gusta, me gusta, sí, me gusta, sí Dame otra botella, si no se me un lío Dame otra botella, si no se me un lío Porque aquí se bebe hasta el otro día Porque aquí se bebe hasta el otro día Me gusta, sí, me gusta, sí Me gusta, sí, me gusta, sí Me gusta, sí, me gusta, sí Me gusta, sí ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh Me levanto y veo que he vuelto a soñar contigo Mi mente recuerda, mi cama es testigo Esta noche soñé que eras tú la que me amaba Devorabas mi cuerpo con locura con ganas Yo no sé qué voy a hacer para tenerte en realidad No quiero seguir soñando si nada es verdad Sueños matados tengo contigo Loca locuria de mis sentidos Déjame tenerte conmigo ahora Mi cuerpo te suplica, te lo importa Sueños matados tengo contigo Esclavo mentira, no eres el límite Sé con mil formas de amar Cuando sueño contigo Sueños matados tengo contigo Loca locuria de mis sentidos Me has dejado amarte tan solo una vez Y mi cama vuelvo a ser testigo De mis sueños Acá lo vuelves Ay, mami No sé si te gusta Ay, Luis Martínez Esta noche soñé que Eras tú la que me amaba Devorabas mi cuerpo con locura con ganas Yo no sé qué voy a hacer para tenerte en realidad No quiero seguir soñando si nada es verdad Sueños matados tengo contigo Sueños matados tengo contigo Esclavo mentira, no eres el límite Me has dejado amarte tan solo una vez Y mi cama vuelvo a ser testigo De mis sueños Otra cosa no es Sueños matados tengo contigo Es que te necesito vente conmigo Sueños matados tengo contigo Quiero darme en el lado de tu amor Sueños matados tengo contigo No quiero seguir soñando No, vente conmigo mi amor Yo, que hasta ayer fui todo en tu vida Hoy, solo soy un pobre diablo Que mendiga tu amor Cuántas muertas está la vida Si es que es vida Cuando aguanta un corazón Cuando aguanta un corazón Encuentra la salida ¿Cuál es tu solución? Lo que hasta ayer era todo en tu vida Ahora no sé ni quién son Solo soy un pobre diablo Que me indica No lo puedo darme Pero la vida suele cambiar No hay mal que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor que cure mi herida Y al diablo voy a mandarte a ti a tu amor Te voy a demostrar Que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Y que puedo superar este dolor Si al diablo voy a mandar mi corazón Si no quiere aceptar Que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta quiero que tu vengas De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Pero la vida suele cambiar Pero la vida suele cambiar No hay mal que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor que cure mi herida Y al diablo voy a mandarte a ti a tu amor Te voy a demostrar que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Que ni siquiera puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar mi corazón Si no quiere aceptar que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta quiero que te vengas De tu amor 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 En mis brazos Solo te puedo besar Que espote me tus pasos Y que te enseñe tu amor Que te cambie el corazón Para que no hagas sufrir Por lo que es lo nuestro amor Solo tengo que decir Tú puedes hacer de ti lo que quiero Tú puedes hacerlo muy feliz de tu manera Puedes destruir tu mundo si quieres Y volverlo a construir si prefieres Tú puedes contar el cuello sin cielo Contar tus aventuras en el suelo Puedes contar a los tontos de engaños Tú puedes contar lo que te dé la gana Pero no, no vas a contar conmigo, no No vuelvo a bendigar mis ganas de amor Hoy tengo los pies bien puestos al fin Y no con tus sueños se me voy No vas a contar conmigo, no Yo conmigo el amor no sé jugar Yo cuando me traigo el portal Que pena que no te pase nada Del amor ¡Gracias por ver el portal! Tú puedes hacer de ti lo que quieres Puedes ser muy feliz a tu manera Puedes destruir tu mundo si quieres Y volverlo a construir si prefieres Puedes contar esto en el cielo O contar tus aventuras en el sueño Puedes contar a los tontos que engañan O puedes contar lo que te dé la gana Pero no, no vas a contar conmigo, no No vuelvo a mendigar